saludo mi gente de guitarra oscura aquí le traigo otro tutorial para todo lo que están aprendiendo a tocar bachata y que quieren aprender a tocar es segunda y quieren aprender a tocar primera bueno pues presta mucha atención a este tutorial que voy a estar explicando ya que tiene que verte lo que es la transportación de los tonos de re mayor o sea los acordes para re mayor en los diferentes trates yo hice un vídeo explicando acerca de la transportación para re mayor es importante que te vea ese tutorial ya que el tema está aquí en este en este en este re aquí en una octava entonces voy a usar este re pero también voy a usar este también entonces es importante que te vea las transportaciones para re mayor entonces yo voy a poner el capodatro aquí en el quinto trate voy a poner el capodatro aquí en el quinto trate o cuento lo trate de uno dos tres cuatro y cinco y justamente ahí pongo el capodatro para tocar la posición de re mayor aquí entonces el tema que voy a estar explicando se se titula arrancame la vida de raulín rodríguez espero que te guste y nada presta mucha atención entonces aquí tengo re aquí tengo re y ahí tengo re también con posición de la mayor entonces por eso digo que importante que preste mucha atención a la explicación para tu saber exactamente porque re ahí y porque re ahí y porque re aquí es importante que te vea el tutorial que te acabo de decir que donde hablo de la transportación no lo voy a aplicar para no para no alargar el tutorial entonces aquí tengo una primera aquí tengo la quinta aquí tengo la cuarta y aquí tengo la primera de nuevo el mismo re entonces y aquí va a pasar a medio tiempo aquí a la cuarta y luego primera después entonces haría el segundo relativo o sea la quinta del primer relativo que se que la haríamos así y luego el primer relativo entonces luego la cuarta eso para letras luego primera y quinta aquí de nuevo entonces presta mucha atención ponemos posición de re mayor sol y empezamos haciéndolo de aquí ahora aquí desde la primera a la cuarta y de primera a la quinta lo repito de nuevo que rápido sonaría 111 en este momento lo repito de nuevo así Aquí tenemos la primera y la quinta Desde la cuarta Si la ven por ahí díganle Que no he podido olvidarla Fue la razón de mi vida Y no sé Cómo podré olvidarla Ahí dio Si la ven por ahí díganle La quinta Luego la cuarta No podré olvidarla la primera Luego la quinta del relativo Que la hacemos mayor Pisando ahí Y pisando la segunda y esta la tercera Luego el primer relativo Mi vida Y no sé Me voy a hacer sin ella Y no sé Ahora sí Hay que estar penando El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo mujer Arráncame 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 la vida Ahí está dando La primera La cuarta Luego primera Y luego la quinta Un ejemplo Un ejemplo Sol Re La Y Re Eso es para Para la segunda guitarra Aquí Aquí ya te ven Con la posición que yo estoy tocando Que es como si fuera un ejemplo Como si eso fuera un fa Aquí Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida Arráncame 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 la vida Y volvemos arriba de nuevo Arráncame Arrán Arránução Arrán volunteering Arrán Geoff Arrán έχ Arrán 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 Por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es primera y la quinta. Será porque te amo, y lo sé, si tú sientes lo mismo por mí, y lo sé, si tú sientes lo mismo por mí, arrancame, arrancame, arrancame la vida, arrancame, arrancame. Arráncame, arrancame la vida, arrancame, 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 porque no quiero la vida. Bueno, para la primera guitarra, observe bien los tonos. Aquí tenemos re, un ejemplo, tenemos este tono aquí pisando primera y segunda, con esta la tercera y con esta la cuarta. Es como si estuviéramos haciendo el Fa mayor, pero eliminando la cejilla quedaría así. Entonces, esa posición que ustedes ven ahí, es lo mismo como si fuera un Re menor. Es lo mismo. Entonces, aquí, aquí como si fuera un, vamos a decir, como si fuera un lazo tenido, pero, ustedes observen bien ahí, que eso es un Si mayor. Hay un Fa tenido mayor, perdón, ahí tenemos un Fa tenido mayor, y aquí tenemos, entonces, lo que es el Si menor. Composición de Re menor, ¿ves? Ahí tenemos un Fa tenido menor, y aquí tenemos un Fa tenido mayor, que es la quinta de Re. Entonces, tenemos aquí la primera, entonces aquí tenemos la quinta, y aquí tenemos la cuarta. La cuarta, ya ustedes saben cómo se hacen, para los que están un poco avanzados. Pisando la primera aquí, pisando la segunda, y con esta la tercera. Y aquí tenemos la primera. Entonces, vamos a aplicar un poquito para la segunda guitarra. Lo ponemos sin capo latro, tocamos posición de Re mayor. Si la me, por ahí, le digo yo. Si la me, por ahí, me he podido olvidarla. Miren, tenemos el Fa sostenido mayor. La razón de mi vida. Si menor. Y no sé, si tú sientes tú mismo. Ahí tenemos Sol, que es la cuarta de Re mayor. Aquí tenemos Re, y luego tenemos La que es la quinta. Y ustedes lo vieron. Y no sé, como por la olvidarla. El amor que yo siento por ti, nunca lo había sentido. Será porque te amo. Y no sé, si tú sientes lo mismo. Y no sé, si tú sientes lo mismo. Arráncame, arrancame, arrancame la vida. Arráncame, arrancame, porque no quiero vida. Arráncame, arrancame, arrancame la vida. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse y dejarme su comentario. Y hasta la próxima. Espero que haya sido de su agrado este tutorial. Ya usted vio los acordes para la posición de Re mayor. Que son Sol, el La, tenemos Re, tenemos el Si, y tenemos el Fa sostenido. Bueno, pues creo que ya no se le va a hacer muy difícil para los que conocen. La tonalidad para Re mayor. Y véase la transportación para Re, que ese tutorial yo lo subí. Y ya sería más fácil también subir el círculo harmónico de Re mayor. Que ahí están todos los acordes para la posición de Re mayor. Bueno, pues fue todo por hoy. Espero que se suscriban y denle me gusta. Y hasta la próxima.